¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Hace mucho que no hacía una reacción a ninguna película ni nada, pero es que acaba de salir, acaba de salir hoy, el trailer de Sonic, la película, con el nuevo diseño, que lo tenéis justo aquí abajo, justo aquí abajo lo tendréis, no, es este dedito, este de aquí, ¿vale? Quiero, quiero verlo y quiero, quiero sentir que quiero ir a ver la película, o sea, quiero, el primer trailer fue realmente asqueroso, me hacía decir, si voy a ver esa película va a ser para reírme de la película, no con la película, de, en este caso, vamos a ver la película, así que voy a darle caña, ya. Soy Sonic, una bola azul de energía supersonica. Empieza bien. Empieza bien el diseño, genial. Es el agregón, la primera zona de Sonic. ¡Y esa es buena! ¿Es alguna referencia de los juegos de Sonic? ¡Hostia, tío, ese meme! ¡Ya, señor Paleto! ¡Le doy cinco segundos para que me lo entregue! ¡Espera, no le hagas daño! ¡Eso sí que es mi abuela! ¡Te estoy flipando! ¡Wala, para el coche, tío! ¿La bola de gomas más grande del mundo? ¿Tenemos que verla? No, esto no es un viaje cultural ni familiar. Ya la ha visto. ¡Qué chasco! ¡Era un roñazo! ¡Pero la tienda molaba! Me lo imaginaba. ¡Hostia, qué bueno, tío, estar mejor! ¡Y qué hacemos ahora! ¡Mira y aprende, chaval! ¡Nos vamos llegado! ¡Sí, casi mejor! ¿Crees que puedes escapar de mí? ¡Ah, este es muy mono! ¡Lo tienes asegurado, ¿verdad? ¡No! ¡Hostia! ¡Descapado! ¡Es tu hora de morir! ¡Hostia, la nave de Eggman! Bueno... ¿Esto es lo que tienes? No, gracias por preguntar. ¡Aquí viene el boom! Eso lo tengo que ganar, joder. ¡Pues no tengo ni idea! ¡Es súper mejor hecho, tío! ¿Por qué jugarse la vida por un arianígena tan tonto? Es mi amigo. ¡Planazo tú! ¡Este es mi poder! ¡Ahí no se puede girar a la izquierda! ¡Me estoy mareando, tío! ¡Y voy a usarlo para proteger a mis amigos! ¡Se verá alguno! ¿Se verá alguno al final? ¿A Tails? ¿Algo al final? No. Esto es el final. Bueno, pues... Sonic, la película, ha hecho un salto enorme. O sea, me ha impresionado totalmente todo. Todo el trailer me ha sorprendido. O sea, no será la gran cosa. Simplemente es una película... Si ponemos... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a ponerle ahí. Simplemente, pues, es una película, ¿no? Pues de Sonic, ¿no? Pero... Bueno, como si fuese poco, ¿no? Pero es que no sé. Es... ¿Cómo decirlo? Es... Es... Se nota que ahora sí que está trabajado. Ahora sí que está trabajado, tío. El diseño... El diseño ha dado un salto enorme. O sea, mira. Se decía que Sonic era como una especie como de... Lo diré. De cíclope, ¿no? Porque tenía... No sé si veréis aquí el ratón. Pero aquí entre los ojos... Eh... No están juntos. Pero en los videojuegos es como si los tuviera juntos, ¿no? Pero casi no lo notaban. Hasta que lo he puesto aquí no lo he notado. Y está bien. La nariz está genial. Esos dientecillos que se veían, tío. Muy humanos, tío. Es que parecía que era un traje... Un chino chiquito de estos. Metido en un traje. El mítico... Mítico chiste, ¿no? Que estaba... Un chino está metido ahí dentro, ¿no? Hay gente que se está quejando de que no le dejan los brazos color carne, ¿no? Como la cara o el pecho. A mí, personalmente, no me molesta. Las zapatillas... A ver las zapatillas. Que ni me he fijado en ellas. Bueno, ahora voy a mirar todo, ¿no? Ahí están las zapatillas. Son muy parecidas, tío. Los guantes. Es que todo está mejor, tío. Ya no parece que tiene manitas así de... 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 De Deadpool, tío. Ahora... Tiene manitas. Tiene manitas. Es que lo han hecho. Lo han hecho. Han hecho realmente... Una... Una buena película ahora. Bueno, sin haberla visto no puedo decir. Pero un buen tráiler. Un buen diseño de personaje. Ahora sí que está. Así que quiero analizarlo un poquito. Un poquito, ¿eh? Vamos a ir desde aquí. Soy Sonic. Una bola azul de energía supersónica. Y más guapo que pa' qué. Vale. Esto es... Green Zone, ¿no? La primera zona de... De los videojuegos de Sonic. Que... Pues está bien. Oye, está muy parecido. Parece muy real. Y para salvar mi planeta... Tú me quieres mirar el vuestro. Ahora parece ser que los anillos son un teletransporte. No sé por qué. Se tendrá que explicar. Sí que hay una cosa que se dijo que la película va a transcurrir. La mitad de la película en el mundo de Sonic. Y la otra mitad en el mundo humano. Yo vuelvo a decir una cosa que ya he dicho en la comunidad. Tengo un poco de miedo por... Por una cosa. Si... Si han cambiado el diseño de Sonic. Solo el de Sonic. El de Tails, Amy y Knuckles. Si es que salen. Ojo, si salen. Porque igual a mí me da que no van a salir. ¿Los habrán cambiado también? ¿Habrán intentado cambiarlos? ¿O solo saldrá Sonic y solo han cambiado? Yo creo que solo va a salir Sonic. A pesar de que estén en el mundo. Cosa que me decepcionará en cierta manera. No ver al menos a Tails o a Knuckles. No, a uno más. Pero bueno. Vale, ese... ¿No? Esto... Esto era del tráiler pasado. Que es cuando se lanza por el robot. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La roca es presidente? El chiste de la roca. Es que me recuerda a Don Johnson. No sé si hay algún chiste con la roca. Eso está muy guapo. Eso sí que está muy guapo. Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico. ¿Quién anda ahí? El meme, tío. El meme del grito. No me digáis que no está mil veces mejor hecho esto, tío. O sea... Es que esto, comparado con la otra bazocia que daba mal rollo. Es que daba mal rollo, tío. Esto no. Esto no da mal rollo. ¿Por qué te escondes en mi garaje? Todo el ejército viene a por mí. Vale, pues sabemos que el ejército va a ir a por Sonic. Y contratan a Jim Carrey, que se hace el Dr. Eggman. Buenos días, señor Paleto. Le doy cinco segundos para que me lo entregue. Espera, no le hagas daño. Esta. Es que esta es buena, tío. El primer encuentro entre Eggman y Sonic es un puto grito. Esa me ha gustado. Toma. Me gusta ese sentido. El sentido del humor de Sonic, tío. Está muy bien el sentido del humor de Sonic. Está incluso mejor que el del primer tráiler. Lo demuestran como más juvenil, ¿no? Como más gamberro. Más lanzado. Y me mola. Sobre todo el hecho de que aquí podemos ver una clara referencia que es realmente rápido, ¿no? Nos lo representa como un flash. Te comento. Nos esconderemos aquí. ¿Y qué hacemos ahora? Uuuh. El gorro, no sé si... Me recuerda mucho a una referencia a Knuckles cuando llevaba un gorro de vaquero. Mira y aprende, chaval. ¿Me mata a alguien? Sí, casi me mata. ¿Qué es que puedes escapar de mí? Ah, este es muy mono. No, lo tienes asegurado, ¿verdad? ¡Aaah! Esa es la nave de Eggman. Es bastante distinta, pero... A ver, la foca ahí. Vaya, hombre. Es lo voy a dar poco. Pero me gusta mucho la nave de Eggman, ¿eh? No, gracias por preguntar. No está nada mal. Aquí viene el boom. ¿Cómo no te has muerto? Pues no tengo ni idea. ¡Let's go! Esa es la nave. ¿Por qué jugarse la vida por un arianígena tan tonto? Es mi amigo. Muy bien representado. Ahí sí sale por la nave. Ahí está. Ahí la nave de Eggman. Que no sé por qué la nave de Eggman va a la misma velocidad, casi casi la misma velocidad de Sonic. Pero bueno, no me molesta, me agrada. Los anillos siguen siendo un teletransporte. Supongo que eso se explicará. Pero bueno, al menos le van a dar un sentido más realista a los anillos. Bueno. Sonic laxito. El chiste del perro. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque el chiste del perro y se acabó. Cosas buenas ya de este trailer. Bueno. Sonic. El cambio. El rediseño. Espectacular. Bueno, pues eso. Que nos van a enseñar algo del mundo de Sonic. Que no solo va a ser nuestro mundo. Así que mucho mejor. Tenemos a Jim Carrey. Aunque bueno. Estoy diciendo que Jim Carrey como Eggman. Yo creo que le va a meter ese humor. Pero le falta que sea un... No sé. Es que Eggman tampoco. Es que me recuerda a un viejo, viejo decrépito. No, es viejo. Lo que pasa que le falta que fuese gordo. Sí que en el anterior trailer se ve a Jim Carrey como Eggman. Realmente como Eggman. Y ahí pega mucho más. A ver si lo vemos. Pero lo que yo quisiera para esta película sería... Una batalla final muy buena contra un robot gigante de Eggman. ¿Vale? ¿Alguna referencia? Las esmeraldas del caos. Me encantaría. Y yo que sé. Que al menos salga Knuckles o Tails. Me da igual. O incluso ahí. Me da igual. O sea. A alguno del mundo de Sonic. Y claro. Aquí la cuestión es que... Si queremos ir directamente bien al lore de Sonic. Eggman debería de quedarse encerrado en el mundo de Sonic. Y no poder volver al mundo humano. Así que... Ya veremos. Yo espero que... Más o menos eso se vaya cuadrando. ¿No? No que sea simplemente algo independiente. Sino que respeten un poco el mundo de Sonic. Y... Y Eggman se queda ahí. Por eso el odio. ¿No? El odio hacia Sonic. Que está inventando robots. Pero un robot gigante. Gigante. Digo. Grande. De estos de los que Sonic sufra peleando. Tiene que haber. Y... Hombre. Yo sé que Super Sonic... Igual sí. Pero yo creo que Super Sonic. No creo que vayamos a ver. Pero al menos la referencia a las esmeraldas del caos. Me encantaría verle. Genial. Espectacular. Sega. Ahora sí. Ahora sí voy a ver tu película. Aquí pongo todo escrito. Y lo prometo. Me voy a ver la película. Solo por el cambio. Solo porque has hecho caso. Has hecho caso a la comunidad. Bueno. Sega no. Lo que es la que... La que está haciendo la película. Solo porque han hecho caso a la comunidad. De cambiar el diseño de Sonic. Yo voy a ver la película. Yo voy a ver la película. Porque es que estamos en un mundo en el que... Si la compañía te puede echar mierda. Y te comes la mierda. Aquí no. Aquí me han demostrado. Que han escuchado. Y ya por esto. A mí ya me han comprado. Por escuchar. Ya han comprado. Ni inclusivos. Ni gilipolleces. Ni nada. Nos hemos quejado de que Sonic está mal hecho. Nos hemos quejado. No nos ha gustado. Y lo han cambiado. Y eso es de aplaudirlo, tío. Es que eso es de aplaudirlo. Porque no se hace. Hoy en día no se hace esas cosas. No lo hacen. Y esta lo ha hecho. Y más sorprendido. Me ha gustado el cambio. Me parece mucho mejor. Y en serio. Por eso. Por eso me iré a ver esta. Me iré a ver esta. Y seguramente que la voy a disfrutar. Más que otras. Es que no nos han hecho caso. No hay otra cosa más que decir. Y eso me encanta. Espero, gente, que os haya gustado el trailer y el nuevo diseño. Que, ojo. Con Paragonal anterior. Este le da mil vueltas. ¿Sería el perfecto? No sabemos si sería el perfecto perfecto. Pero que es casi. Para mí es casi perfecto. ¿Vale? Quitando eso. Que la gente se queja igual de que. Es que los brazos de Sonic no son de pelaje carne. Eso me da un poco igual. La verdad es que. Si nos ponemos chiquismiquis. Vale. Pero, coño. Las manitas. La boca. La cara. Lo de los ojos. Todo. Todo está mucho mejor. No nos quejemos ahora, tíos. No nos quejemos ahora por esa pequeñez. Que, coño. Que antes teníamos una aberración. Ahora es una pequeñez. Y me encanta. Así que nada, gente. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nada. Pues hoy es mi cumpleaños. Así que felicidades Yeray. Felicidades Yerayu. Adiós mis felinos y felinas. Adiós üstos, las gagneras. Adiós. 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 ¡Gracias!